Andan tímidos, andan tímidas hoy. ¿Qué pasó? Si eres que todavía no es la hora de la clase, me van a decir. No es la una, entonces todavía no vamos a hablar. Hola, yo sí ya estaba hablando. Ah, pero tenía el audio apagado. Es que está en la plataforma. Ah, ok, excelente, bien, very good. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ¿y tú? Estoy haciendo muy bien, gracias. ¿Y qué es Genevieve? ¿Cómo estás hoy, Genevieve? Bien, excelente, muy bien. Bien, bienvenido a la clase, y bienvenido a Evelyn, y bienvenido a Lillian. Evelyn, no sé si me puede escuchar. ¿Sí me escucha? Ok, muy bien, gracias por responder. Ok, chicos, hoy tenemos dos temas bien importantes. Vamos a continuar un poco con el presente continuo que vimos en la clase pasada, pero también tenemos otro tema, ok. El otro tema que tenemos es la hora. ¿Cómo decir la hora en inglés? Se dice igual como nosotros, que decimos como five, 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 como cinco y cinco. Podemos decirlo así, pero hay otra forma de decirla. Y esta forma la vamos a aprender no porque nosotros la vayamos a decir todo el tiempo, sino porque vamos a escuchar a las otras personas decir ese tipo de hora. Y si nosotros no sabemos cómo decirla, o no sabemos cómo se dice esa, entonces no vamos a entender lo que nos están diciendo. Es un, yo no diría que es difícil, sino que es, que si no ponen atención a cómo es, se van a perder. Así que le voy a pedir que pongan mucha, mucha, mucha atención en ese caso. Voy a empezar con la clase entonces, porque ya es la hora. Ok. Déjenme un segundito. Vamos a continuar aquí. A ver, comparto mi pantalla con ustedes. Ok, ahí está. So the topic for today is the present continuous yes and no questions. Y también el negative que veíamos un poquito ayer. Vamos a hablar también de what time is it? What time is it? What time is it? As you know, this is the class 13. Recordarles que el viernes tenemos clase de nuevo. Sería la clase número 15, 15. Y el martes tendríamos la clase número 16. Ok. Bien. Entonces voy a empezar acá. La fecha, la fecha del día de hoy es Wednesday, August 11th, 2021. Repito. Wednesday, August 11th, 2021. But yesterday we were talking about, estamos hablando de the present continuous affirmative statements. Como, I am teaching English. I am speaking. You are paying attention. You are working. Right? You are writing. ¿Recuerdan este tema que veíamos ayer? Yes? Y que el I-N-G significaba algo como ando o endo. Yo estoy comiendo. I am eating. Yo estoy leyendo. I am reading. Tú estás estudiando. You are studying. Ahora vamos a aprender un poquito cómo negarlo. Ayer lo veíamos un poco, pero simplemente we use the subject, the verb be, según corresponda, ¿verdad? And not. Pero no así en mayúscula. Lo pongo en mayúscula para que se acuerde. Then we have the verb, al que le agregamos I-N-G. Y luego tenemos un complement. Ok. Sobre la oración, you are not paying attention. ¿Ven cómo se dice? Y se puede decir de estas dos formas. Donde yo uno el sujeto con el verbo, you're, you're not paying attention. Y dejo afuera el not. O podemos hacer la forma que está aquí, you aren't. Donde uno el verbo to be con el not. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto, verdad? Cómo hacer contractions aquí. So, you aren't paying attention. Puedo decir, you're not paying attention. O puedo decir, you aren't paying attention. O puedo usar la forma completa de decir, you are not paying attention. Pero no. Usualmente se habla con contractions en English. Segundo ejemplo. Ayúdenme a leer el segundo ejemplo, por favor. Hector. Hector. They are not working. They are not working. Thank you very much, Hector. Genevieve. El que está a la par, pero ¿dónde está unido esto? They aren't working. Excellent. Good job. Jamie, can you help me with this one? She's not playing. Thank you very much, Jamie. Vamos con Natalia. Can you read this one, Natalia Guevara? She isn't playing. Excellent. Very good. Thank you very much. Tenemos las dos formas. Puedo negar de la primera forma o de la segunda o incluso la oración completa. Ok, so, vamos a hacer aquí un ejemplo rápidamente. Vamos a hablar de cosas que estamos haciendo. Vamos a escribir aquí un ejemplo. Teresa is walking. ¿Verdad, Teresa? So, Teresa is walking. Vamos a poner otro ejemplo aquí y vamos a poner. Evelyn is eating. Vamos a poner otro ejemplo. Jamie. Jamie is thinking. Pensando, ¿verdad, Jamie? En la clase. El otro ejemplo, Genevieve. Y es. Bueno, la vi escribiendo hace un ratito. Voy a poner writing. Ok, Genevieve. Oh, Genevieve. Genevieve is writing. Ok. So, estos son mis ejemplos. Son de ustedes. Teresa is walking. Evelyn is eating. Jamie is thinking. En Genevieve is writing. Háganme los negativos y me los mandan al chat. Quiero ver. T moi. No. T2. Cómo? T2. Y. Tamara. T2. T5. T3. Gracias. 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 que en el momento solo tengo Héctor en Teresa ok, now I have Natalia wow Natalia, very good, good job ella fue la extra mile y lo hizo de las dos pero very good, good job Genevieve, miremos el primero, me hace falta el to be yes, ahí está mejor yes, estas oraciones que están acá las vamos a hacer negativas como Teresa is walking cambia a Teresa isn't walking o Teresa is, o Teresa's walk, no walking como a post trofeo, algo así ¿cómo dice? ahí iría, por lo que la escuché iría Teresa's not walking Teresa's not walking, puede decirlo no es tan común unir el nombre con el, un nombre con el verbo es mejor unir el pronombre con un verbo pero se puede, lo digo por un ejemplo que me mandaron ahí pero lo mejor sería decir como Teresa isn't Teresa isn't walking ok pero está correcto yes o is not Teresa Teresa dice aquí what ok, you guys ya está empezando el acento gringo Teresa no, pero me pusieron Teresa like that el acento como, como ruso, ¿verdad? ruso very good bien, ya les di suficiente tiempo me lo envían los demás en lo que bueno, me enviaron ahorita un par de personas nada más envíenlo a los demás please please, Jamie, ya vi su ejemplo ahí también very good so, vamos a pasar al siguiente ah, rayos ¿qué hice aquí? bien ahora vamos a ver las preguntas paso a see you guys porque recuerden hoy vamos a ver las preguntas respuestas negativo, afirmativo que ya vimos ayer y hoy y también vamos a ver la hora y ese es el tema un poquito difícil por eso es que estoy avanzando ahorita con esto bien very good vamos a pasar ahora al de las preguntas para el de las preguntas es fácil el verbo to be va al inicio it's different ok so, the verb to be goes at the beginning of the sentence al principio de la oración then we have the subject then we have the verb and ing y luego tenemos complement y por último esa cosita que está acá a ver cómo se llama esto signo de interrogación y bien signo de interrogación ¿cómo lo diríamos en inglés? ¿question? no question mark question mark se lo voy a escribir aquí para que les quede cómo se dice esto ahí está question mark ah, lo borré ¿por qué? ah, trae eso question mark ahora sí bien excelente question mark so por ejemplo la oración de que decía Teresa is walking la pregunta que daría a ver si me ayudan is there is a walking is there is a walking excellent you good job so like here you see it the verb to be subject verb plus ing complement and question mark no siempre va a llevar un complement eso es por ejemplo is there is a walking me lleva un complement vamos entonces con la primera oración is she working late is she working late is she working late esto es muy importante you guys cuando hacemos preguntas en inglés tenemos que hacer la entonación de que es una pregunta no simplemente voy a leer yo y voy a decir is she working late is she working late como que estoy hablando de algo una oración afirmativa tengo que hacer la entonación escuchen is she working late is she working late y ustedes bien desde su casa practicando en la internación que está haciendo la teacher claro que yes is she working late bien bien a las personas que veo ahí medio que me están haciendo el mat espero que lo estén practicando very good are they living here are they living here ok y ustedes practicando desde su casa es claro que yes porque son unos buenos estudiantes are you listening are you listening am I speaking fast am I speaking fast la primera dice trabaja ellas está trabajando ya esta tarde están ellos viviendo aquí están estás tú escuchando estoy yo hablando rápido so that's what it's saying ahora les voy a enseñar cómo hacer respuestas las respuestas van a ser cortas y van a ser con el verb to be así como las oraciones simples del verbo to be yes I am no I'm not igualitas so is she working late la afirmativa sería yes she is y a ver ¿quién me ayuda con la negativa? oh she is yes good job no she isn't good job vamos con la siguiente are they living here? ayúdenme con la afirmativa yes they are living yes they are hasta el verbo en tu libro lo vamos a dejar ok very good Genevieve ok yes they are y el negativo entonces sería no they aren't no no they aren't no they aren't good job guys vamos con la siguiente ya traes tú aquí y vamos a hacerlo así bien vamos con la siguiente are you listening are you listening you are yes yes I am yes I am excelente ahí porque le están preguntando a usted ¿verdad? yes I am yes I am y la negativa sería no no I am not no I am not I am not no I am not aquí en este siguiente caso que vamos a ver sí miren guys en este caso están preguntando am I speaking fast yo les pregunto a ustedes guys ustedes sienten que estoy hablando rápido am I speaking fast y ustedes ¿cuándo estarían? you are yes ah very good y si fuera negativo no you aren't you aren't no you aren't o podemos hacerlo así también como no you are not ¿verdad? cualquiera de los dos es válida bien ven las preguntas y las respuestas son sencillas la respuesta es could we yes or no then the verb to be y si es negative not ¿verdad? fácil sencillo escríbanme ustedes tres preguntas con el ING de cosas que están pasando en el momento como are you listening are you studying are you paying attention are you playing soccer are you working are you grinding cualquier pregunta si háganme mándenme tres al chat les espero si pueden mandarme las tres juntas se los agradecería es mejor si me las mandan juntas para que me o sea todas sus oraciones en un solo paquetito y me la mandan con respuesta solo tres gracias 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 Gracias. Gracias. Cayo también quiere dar su opinión en esta clase. Solo una persona les ha mandado completas. Gracias. Ahora tú. Es el profesor. Es el profesor. En lugar de profesor, diga es el profesor. Sí. Sí. Gracias. 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 Estamos hablando del presente continuo. Gracias. 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 La pronunciación tampoco es tan easy que digamos del inglés. Entonces la pronunciación sí les cuesta mucho a varias personas. La gramática es fácil. Si usted le pone atención, yo siento que es como regla de matemática. Right. Like si usted sigue la regla, lo va a hacer bien. Se reconoce que es un verbo si usted reconoce, pero si no sabe que es un verbo. Ahí está empezamos. Estamos mal. Pero. Este. Perdón. Verdad de que ya los nativos, el hablado en sí, hay personas que sí se comen palabras, verdad? Bueno, el idioma sí. Sí se comen bastante palabras. Perdón. Yeah. Incluso hay una una variación, digamos, del inglés que se llama street speak, que es el lenguaje callejero, verdad? Entonces, de street speak, incluso van a decir, you is not my friend. Como en lugar de decir, you are not my friend. Van a decir, you is not my friend. Y para ellos es correcto. Ajá. Y otra cosa que visa, por ejemplo, en el presente continuo que usamos Arito, en vez de poner el en completo el el digamos having, digamos, entonces solo pone having con la n y el apóstrofe. Y es apóstrofe, claro. Es especial en canciones, especialmente en canciones, porque en las canciones se trata de ritmo y el ritmo va con sílabas. Entonces, a veces usted va a ver la canción y va a decir, pero esto no tiene sentido. Está mal gramaticalmente. Pues sí, porque ahí lo más importante es el ritmo, no la gramática. Es como en español. Hay canciones que no. Bueno, ustedes saben, no tienen nada de sentido, pero como rima, ahí va. Pero en ciencia ellos no no hablan así. Bueno, sé que eso vaya en Estados Unidos. Ellos no hablan así. Digamos el caos. 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 Yes. They speak like that. Y hablan así. Yes. They speak like that. Y unen mucho las palabras. Entonces, si ustedes, es como nosotros en español, right? It's like we speak in Spanish. Yo siento, ahora porque soy docente, intento hablar un poco más lento, porque también enseño español. Entonces, pero yo siento que yo soy una persona que habla el español muy rápido. Like, si me dejan, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Entonces, y alguien que esté aprendiendo español se va a quedar como, ah, ¿qué? Lo mismo pasa si ustedes van, verdad, y los escuchan hablar. Yes, it's gonna be complicated. Bien, vamos a hacer aquí unas preguntas para que me entiendan de nuevo. ¿Estás trabajando ahorita? Are you, verbo. Work. Agrego. Ing. Are you working right now? Estás trabajando ahorita. Are you working right now? Are you paying attention? ¿Estás pagando atención? ¿Estás escribiendo? ¿Estás jugando en tu teléfono? Espero que estén tomando nota de estas oraciones que estoy haciendo. ¿Estás jugando en tu teléfono? ¿Estás texting right now? Texting es mandar mensajes, pero es texting. ¿Estás texting right now? Ahí tenemos 5 preguntas. ¿Estás trabajando right now? ¿Estás paying attention? ¿Estás writing? ¿Estás jugando en tu teléfono? ¿Estás texting right now? ¿Estás mandando mensajes ahorita? ¿Estás texting right now? Texteando, dicen también. ¿Estás texting right now? Tomen captura o copien esas preguntas porque las van a necesitar. Y en lo que hacen eso, voy a hacer el ejemplo con los compañeros. Gabriel, ¿estás trabajando en tu teléfono? ¿Estás trabajando en tu teléfono? ¿Estás trabajando en tu teléfono? Sí, sí, estoy. ¡Oh, excelente! Genevieve, ¿estás pagando atención? ¿Estás pagando atención? ¡No! No, no, miss. No, you're not paying attention? No. Oh, sorry. No, I'm not. No, I'm not. Aprecio la honestidad, pero póngame atención, please. Es que estaba copiando las oraciones. Ah, ok, ok, copiarlas. Ok, don't worry. It's ok. Vamos con la siguiente persona. Teresa, are you writing? No, I'm not. Ok, excelente. Cecibel, are you playing on your phone? No, 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 no escucho. No. I am not. I am not. Thank you, Cecibel. Jamie, are you texting right now? No, I am not. No, I'm not. Excellent. Good job. Thank you very much. So, guys, ahora estas preguntas se las van a ir a hacer a sus compañeros en los Breaker Rooms y van a tomar turnos diciéndolas y sean honestos, así como Genevieve. It's ok. Pero ella estaba copiando la clase. No es que no estaba en la clase. Yes. Estaba copiando. Very good. So, déjenme ver aquí. Este grupo está bien. She's writing. She's writing. Yeah, she was writing. Ahí tendría que decir, no, teacher, I'm not. I'm writing. Maybe, ¿verdad? Excelente. Vamos a este grupo. ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver. Si este me parece bien. Yes. Vamos. 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 Gracias. 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 No, I'm not. Yo pienso que también podríamos, como preguntar como por ella, por ejemplo, y si y así. Como que yo te pregunte a ti Si Genevi está escribiendo O trabajando Buena idea, excelente Yo sí voy a variar la respuesta De acuerdo ¿Quién comienza? Si quieren comienzo yo Ok, de acuerdo Eduardo ¿Está trabajando ahora? Ella no está trabajando ahora mismo Creo que las respuestas eran diferentes ¿Cómo? ¿Está trabajando ahora mismo? Sí, no, no ¿Estamos aprendiendo inglés? ¿Siempre para mí? ¿Estamos aprendiendo inglés en este momento? Acuérdense que la pregunta es con we Entonces respondemos con we Yes, Ari Yes, we are Yes, we are Yes, we are Yes, we are We are Yes, we are Otra pregunta Natalia Natalia, you Are you speaking English? More or less No, yes you are Because you are speaking English Héctor Sí I Because my 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 They're playing Ah, ok I like And you Yes Yes, I like Playing Soccer And watch Yes Yes Recuerden del verbo Hagamos ahí, verdad Del verbo to be Con el ing Yes, teacher Jamie Are you writing, Jamie? Writing Ah, no I'm not Ok, Evelyn Are you texting right now? No I am not Ok Jamie Are you working right now? No Not I'm not Ok Evelyn Are you writing? No 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 Gracias. 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 una pregunta nosotros lo hicimos con los diferentes verbos pero en are you playing on your phone cuando quisimos hacerlo is he playing ahí no me equivoco ¿cuál es el positivo de él? his entonces sería on his phone correcto is he playing on his phone yes ok gracias excelente otra pregunta nope le quiero felicitar a las personas que estuvieron trabajando un poquito más de lo que se les pedía y estuvieron haciendo preguntas extra no solamente hicieron las que estaban acá ok that is excellent so good job voy a darles un corazoncito por eso ahí está ok so now let's go with the second part vamos a ver la imagen aquí presentada y quiero que me hagan oraciones basadas en lo que está pasando ahí vamos a hacer la primera ¿cuál será el verbo de montar bicicleta? ¿alguien sabe? baking no no miren riding riding a bike is she riding is she riding a bike ok vamos con el siguiente is she miren la acción de acariciar a un animal un animal mascota se dice pet así que se toma el mismo así que se toma el mismo y se dice así is she petting the cat ok is she petting the cat la siguiente aquí se van a sorprender ¿cómo creen que se dice ese verbo de regar las plantas? se van a sorprender cuando les diga ¿cómo se dice? water water es agua pero con un verbo es regar is she watering the plants? ok la última is he ¿qué? haciendo el perro ¿cómo se dirá? walking walking the dog the dog está el paseando el perro pasear también walk es caminar o pasear so is he walking the dog is he walking the dog ok is she riding a bike is she petting the cat is she watering the plants is he walking the dog watering watering como que la t fuera watering 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 the plants 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 ok bien pasamos a lo siguiente este es el último ejercicio que van a hacer sobre este tema para poder introducir ya el tema de las horas miren acá basados en esto sin escribirlo en ningún lado ahorita we're just gonna speak vamos a hacer oraciones y las vamos a preguntar por ejemplo en la number one le voy a preguntar Beatriz Beatriz in the picture number one is the person texting perdón ¿cómo fue? lo siento en la number one is this person texting esta persona está escribiendo mensajes Beatriz is this person texting yes or no no es la persona so yes it is or yes she is or yes he is Beatriz no le escucho bueno de modo se me perdió Beatriz así que voy a ir a buscar al compañero Eduardo ya se fue ya se fue en picture number five Eduardo is he cooking yes he is bien good job ahora les voy a preguntar qué está haciendo la persona y ustedes me tienen que decir qué está haciendo Héctor in the picture number oh estaba en llamada ok sorry 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 ok perdón ahí le entendemos continuamos aquí entonces Héctor le estaba preguntando in the picture number two what is he doing he's running he's running he's running very good Teresa in the picture number three what is she doing she's walking the dog excellent Gabriel in the picture number four what are they doing they are dancing dancing excellent Natalia in the picture number five what is he doing no le escucho el audio está desactivado is he cooking he's cooking he's cooking he's cooking ok very good Genevieve in the picture number six what is he doing he's working yes y se ve cansado ¿verdad? he's tired because he's working se imaginan con ese poco de bopeleo y por dónde empieza yes so he's tired very good bueno guys ese sería el tema del ING ahora vamos aquí quiero todos sus sentidos poniendo atención acá just here vamos a ir con el tema de las horas les pido que pongan atención completa acá porque el tema de las horas es un no es no es difícil es confuso eso es lo indicado déjeme buscarle porque se me perdió dónde están las horas just give me a second where is the time oh aquí está que me hace con hace con hace con pensé que lo había pegado acá pero no lo hice vaya les voy a compartir mi pantalla ahora y pongan full atención ¿Cómo decir la hora en inglés? Miren, se puede decir fácilmente y decir son las 12 y 5, it's 12 o 5, it's 12 o 5, right? Ahí está bien, pero esto quiero que lo vean y pongan atención en este reloj. En esta mitad del reloj, cuando los minutos pasan, se dicen primero los minutos que pasan y de la hora. Por ejemplo, si son las 12 y cuarto, pasan 15 minutos de las 12, ¿verdad? Así lo van a decir. Entonces primero van a decir it's, porque ahí es donde dicen es o son las, es it's, y van a decir quarter, porque quarter es como 15 minutos, o pueden decir 15. It's quarter past, ¿qué hora habíamos dicho? 12. 12, correcto. Digamos que son las 12 y 20, entonces ahora sería it's qué? 22. No, 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 20, 20, mire ahí. ¿Es tú? It's past. It's past. 20 past. 20 past. 20 past, ¿qué hora? 12. 12, 12, porque era la hora que habíamos dicho. Si son las 12 y 10, entonces son 10 que pasan de las 12, como lo diríamos, it's... 10 past, 12. 12, entonces primero se van a decir los minutos que pasan de tal hora, ¿me entiende? Tantos minutos pasan de esta hora. Eso pasa en la primera mitad. Cuando nos ubicamos en la siguiente mitad del reloj, se dice lo que falta, pero para la siguiente hora. Aquí es donde quiero que pongan atención. Ajá. Ya no vamos a decir las 12, si son las 12 y 35, ok, es 12, 35, no vamos a decir que son las, a las 12, sino que cuántos faltan para la hora que viene. Entonces, cuántos, si son las 35, cuánto falta para la una, miren, entonces es, it's qué? 25. 25. 25, 2? 25, 2. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Son las 12 y 45, ok, entonces, it's qué? It's quarter, 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 two, one. One, ¿verdad? Porque es lo que falta. Ahora digamos que son las 2, las 2 y 50. It's two fifty, como diríamos entonces. It's? Ten, two, three. Ten, two, three. Ten, two, three. Excelente. Ten, two, three. Porque estamos hablando de la hora que viene, ¿verdad? Entonces, es muy importante, no es difícil, porque I have never felt like this is difficult. It's not difficult. Es confuso si no se le pone atención, ok? En la primera hora, la primera mitad de la hora, voy a decir cuántos pasan, los minutos primero, pasan de tal hora. En la siguiente mitad, yo voy a decir, los minutos que faltan para la siguiente hora, ¿verdad? Ok. Right, entonces no es tan difícil. Hagamos una práctica aquí. Si yo digo, por ejemplo, que son, la hora de ahorita, por ejemplo, son las 1.52. ¿Cómo sería eso? It's. 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 It's eight. It's eight to two. It's eight to two. Excellent. It's eight to two. Faltan ocho para las dos. Very good. Vamos a hacer otra práctica. Ok. ¿Cómo sería eso? It's. 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 Eight to seven. Tu seven, ¿no? Two to eight. Ajá, verdad, hay que poner atención al siguiente. Aquí pueden decir, it's quarter to eight o it's fifteen to eight. Cualquiera de los dos es correcto Y en este No, no, no It's 30 It's 30 It's 30 to 7 En la primera mitad todavía utilizamos Alfa Paz no es Ok, it's 30 past O it's half past ¿Qué? Ajá, half past 6 Excellent, good job Ahí a la compañera, excellent Fue, si no me equivoco Natalia, ¿verdad Natalia? Yes It's half past 6 Porque en la primera mitad todavía estamos con past Ok, entonces es Half, significa mitad ¿Verdad? Entonces podemos decir It's half past 6 O podemos decir It's 30 past 6 Porque todavía estamos ubicando la hora Que es Ya en la otra mitad ambos Buscando la hora que es For example La hora que va a ser, por ejemplo For example This one This one Pero hay que pensarlo Y vamos a ver esta otra Vamos a ver No me dejes escribir 15 past 1 Quarter past 1 Quarter past 1 O 15 past 1 Very good Good job Very good Vamos a ver este Seve 5 to 10 5 to 10 5 to 10 Oh my god 5 to 10 Bien, bien Ahí veo que nos está costando un poquito algunas personas Pero otras personas vamos como Este es mi tema De aquí me agarré hoy Natalia anda con todo Hoy ya la vi también Ahí Yo me agarro de Natalia Y ahí voy detrás de él Y de Héctor Y de Este Se me ha perdido Genevieve Genevieve también Claro, sí Claro Aquí todos vamos con todos trabajando Por eso trabajamos en equipo Bueno Ahora les voy a poner A ustedes Libremente Vayan a ponerse horas Ok Vayan a decirle al compañero Esta Lora ¿Cómo se diría en inglés? Ay, todos colaboramos ¿Verdad? ¿Cómo se diría en inglés? Ok Vamos a hacer una pequeña práctica Ayudémonos entre todos Porque de eso se trata Pues Vamos a ver aquí Yes, estamos bien Déjenme ver Bueno, vamos ahí Ok No Gracias. 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 ¿Nos dejaron hablando Evelyn? Todavía todavía están practicando. Sí, nos dejaron hablando. Ella se quedarán medias. Esto es muy interesante. Sí estuvo interesante Pero practicando, ¿verdad? Excel Excelente Pero no estaban platicando otra cosa Ya le agarramos Ya le agarraron Yo tenía dos profesoras Ahí que me corregían Ah, qué bueno Entonces que la mandé con dos teachers Yes, that's good Mejor que una, dos Qué más Teacher, what is this? Eh, dos Cuarenta y siete Thirteen, two, three Ok, thank you Yes, it's thirteen, two, three A ver, ustedes sí pueden decir Two forty-seven Pueden decirlo y le van a entender Pero importante que sepan La otra forma de decirlo Porque qué tal si usted pregunta a la hora o algo Y le dice, nos vemos a tal hora Y usted se queda como Le dice, I will see you O nos vemos a las Ten to three Y usted está ahí a las A las tres y diez Y le dijeron a qué horas Ten to three Serían Y es para las tres Entonces serían las dos cincuenta ¿Verdad? Y usted está ahí a qué horas A las tres y diez Llega usted Y ya se han ido Ya se fue el bus Ya se fue el vuelo Todo, ¿verdad? Y usted pensando que era otra hora Y es So por eso es importante que usted aprenda a escuchar este tipo de horas Porque son different They are different, ¿ok? So qué bueno, me alegra que le hayan entendido Son primer grupo que le agarra así de rápido Pero practíquenla Siempre practíquenla Porque cuesta un poquito esto Y nos vemos mañana Recuerden que el viernes tenemos clase Y hasta el viernes tienen para finalizar la plataforma ¿Verdad? Yes, teacher Yes, ok So I will see you tomorrow, guys Bye 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 Bye